descarga one football la mejor aplicación para estar informado de todas las noticias relacionadas al mundo deportivo ahora con los juegos olímpicos y también con la copa libertadores y el torneo local hay que estar informados de todos los últimos resultados y también de los próximos partidos como también de los últimos fichajes ya sea de tu equipo favorito y también los fichajes mundiales que se acaban de realizar así que te invito a que te descargues one football vas a encontrar el enlace en la descripción muy buenas todos hoy les traigo un nuevo vídeo de fifa móvil y hoy vamos a ir en la búsqueda de las cinco mejores cartas a mi parecer en la posición de los mcd porque la verdad es una función bastante buena se podría decir que es el eje de todo equipo buscar el mcd así que vamos a ver cinco cartas que para mí son los cinco mejores vamos a estar evaluando los atributos y también cartas que solamente se pueden conseguir el mercado no son cartas no ver iconos prime porque si no tranquilamente pondría google mcd icono prime como el mejor pero para eso vamos a buscar cartas que se pueden conseguir en el mercado cartas muy buenas también voy a tener en cuenta el refuerzo la verdad los números la defensa el físico vamos a tener en cuenta varios atributos que importan bastante a la hora de buscar en el caso de un mcd así que vamos a arrancar y vamos a ir con la primera carta que vamos a ver en esta ocasión en el puesto número 5 para mí uno de los cinco mejores mcd que se encuentra hoy en día disponible en el mercado es goresca goresca la verdad es una carta muy buena para el medio campo es un mcd que va bastante bien vamos a poner gerle 94 porque la carta de goresca sería la de mcd de 94 muy pero muy chicas de verística que el mercado vale menos de un millón de monedas es una carta bastante accesible se podría decir estando en 94 tiene números muy pero muy buenos además viene con el refuerzo de todo campista lo tenemos en general 24 y los números son bastante buenos encontramos una carta que alcanza medio en defensa y alto en ataque un metro 89 hace el tacón a tacón y tiene un total de dos rasgos especiales para goresca que si lo mejoramos a gerle 107 recordemos que ahora las cartas se pueden mejorar hasta 107 lo tenemos por acá como vemos goresca alcanza 121 en ritmo mucha velocidad 121 en tiros un tiro bastante decente 128 en pases 121 en agilidad también 118 en defensa y 116 en físico lo mejoramos al 110 y por acá lo tenemos 110 126 en velocidad 127 en tiros y 126 también en agilidad luego 125 en defensa y 120 en físico para este goresca que claramente es muy completo tiene números bastante buenos como potencia tiro velocidad 133 regates 140 y también muy buenos pases y por este motivo ocupa el puesto número 5 en el caso de goresca y ahora vamos a ir en la búsqueda de la siguiente carta por acá vamos a poner a este mcd que muchas personas me lo recomendaron es una carta muy pero muy chitada vamos a filtrar posición mcd así que vamos a ver este sangar es muy pero muy buena carta números interesantes para este jugador que en el mercado también su precio hoy en día es bastante alto 8 millones 9 millones de monedas y por este motivo está bastante caro porque tiene números muy pero muy buenos este mcd que es que recién vemos los números 123 en defensa siento también 23 en físico 115 en ritmo refuerzo de destructor 5 de pierna mala este mcd me gusta bastante porque es rápido tiene buena aceleración además tiene una defensa bastante buena 129 también en fuerza seguramente lo estaré probando en trovo plataforma de string en donde te invito a que me sigas a que te unas a los directos de trovo que esta semana estuvimos probando un montón de cartas del nuevo evento y todavía faltan un montón de cartas para seguir probando así que te invito a que te unas a trovo plataforma de string en la descripción vas a encontrar en enlace por acá lo tenemos a sangar y que viene con alto en defensa un metro 91 hace el tacón a tacón y también dos rasgos especiales para esta carta por acá lo hemos mejorado al 107 refuerzo más 15 122 en ritmo para sangar y también por acá 132 en defensa como además también 132 en físico como vemos si tenemos en cuenta a goresca esta carta tiene mucha defensa y también mucho físico muy buen tiro 113 no su no es su fuerte la verdad que tiene muy buena pinta y le tengo mucha fe por ese motivo para mí se encuentra en el puesto número 4 sangueare que en gerles 110 alcanza 135 en defensa 134 en físico 128 en velocidad la verdad que es una carta muy pero muy interesante yo recomiendo que lo traten de fichar que lo prueben porque el jugador está muy pero muy bueno vamos a ir con el siguiente jugador y para esto vamos a venir nuevamente al mercado y en el puesto número 3 la verdad que es una carta que nunca me terminó de compensar pero no puedo negar que está chetado y la verdad que algunas personas lo utilizan muy bien en mi caso a mí no me termina de gustar pero no puedo negar que casemiro la versión última y es una carta que está muy pero muy buena lo buscamos por acá y vamos a buscar a este casemiro gerles 100 la versión última y es una carta también muy prometida 129 en defensa una defensa muy pero muy buena 120 en físico y 116 en ritmo por acá vemos alto en ataque y alto en defensa un metro 85 y también hace el tacón a tacón tres rasgos especiales para casemiro que no se puede negar que esta carta está rotísima y es uno de los mejores mcd del fijo móvil lo vemos mejorado en gerles 107 refuerzo más 15 para casemiro que alcanza 120 en ritmo 120 también en agilidad y por acá como vemos 134 en defensa para casemiro siendo por el momento la carta más defensiva que vimos por ahora 134 es bastante defensa y 125 en físico para este casemiro que también es una carta que viene con un tiro bastante bueno 115 en tiros lo mejoramos al 110 y vemos cómo mejora casemiro por acá lo tenemos al 110 muy buenos números 137 en defensa 130 también en físico chetadísima carta 126 en velocidad alcanzando un 137 en el tributo de velocidad tranquilamente si le subimos el refuerzo vemos que prácticamente alcanza 140 en el atributo de velocidad también muy buena defensa 138 para este casemiro vamos a ir con la siguiente carta y para esto otra vez nos venimos al mercado y vamos a buscar ahora para mí en el puesto número 2 hay un mcd que siempre fue bien y la verdad es una carta muy pero muy buena lo buscamos a de john vamos a poner por acá vamos a poner de john y esta carta también está rotísima gr 94 sería también su carta machetada hoy en día en fifa móvil y ojalá futuro saquen otra carta de este jugador porque la verdad vale mucho pero mucho la pena es un mcd que está rotísimo alcanza números bastante buenos y teniendo en cuenta que es 94 me parece una carta a tener mucho en cuenta así que lo mejoramos al 107 y por acá vemos cómo mejora 122 en ritmo 133 en tiros 131 en pases y 127 en agilidad como además 126 en defensa y 117 en físico para de john y para mí es uno de los mejores mcd del fifa móvil por rendimiento por lo que juega esta carta me parece que si tengo que evaluar los números de casemiro con los números de de john claramente casemiro tiene mejores números pero no puedo negar que en el caso de john está rotísimo mucha agilidad y eso es lo que hace la carta así que la carta sea una locura mucha agilidad para el medio campo un juego muy pero muy rápido además es una carta que alcanza en velocidad 127 119 en tiros un tiro bastante decente la potencia de tiro y el tiro lejano de en este caso de de john es muy pero muy bueno los pases también los pases de de john son muy buenos y la agilidad que para mí es lo mejor de esta carta la defensa alcanza un 132 en defensa muy pero muy bien y 122 en físico para de john que ocupa el puesto número 2 de los 5 mejores mcd del fifa móvil si te gustaría ver otra posición te invito a que me dejes en los comentarios qué posición te gustaría ver en un próximo vídeo por acá vamos a ir en la búsqueda para mí hoy en día el mejor mcd del fifa móvil teniendo en cuenta su g rl también es una carta bastante buena tiene números muy pero muy citados para eso nuevamente nos venimos por acá y vamos a buscar a uribe uribe la verdad esta carta salió en el evento actual de rivales y los números uribe son una locura es una carta que en el mercado ronda aproximadamente los 60 a 50 millones de monedas y seguramente va a ir bajando su precio a medida que vaya pasando el evento el precio uribe va a ir bajando pero también este uribe está rotísimo muy buenos números para la carta uribe que alcanza vamos a verlo en 108 127 en ritmo para uribe 120 en tiros un tiro bastante bueno 128 en pases 128 también en agilidad 130 en defensa y 127 en físico creo que el tema del tiro me parece muy muy bueno este uribe con respecto al tiro que la mayoría de las cartas de los mcd no suelen tener un tiro bastante bueno pero uribe si tiene un tiro bastante bueno un tiro bastante equilibrado muy buena velocidad se equilibra la velocidad también la aceleración y luego en números defensivos también uribe va bastante bien un metro 82 para uribe alto en ataque y alto en defensa hace el tacón a tacón y también dos rasgos especiales para este uribe que si lo mejoramos por acá en grl 108 como vemos en fifa renders pero para eso habrá que mejorarlo al 110 porque la carta ya está en 108 y le falta muy poquito 130 en ritmo 124 en tiros 131 en pases y 130 en agilidad para uribe además 133 en defensa carta muy defensiva la de uribe y 129 en físico alcanzando un 140 en este atributo para mí uribe hoy en día creo que es la carta a fichar se está buscando un mcd aunque estas cinco secciones son muy pero muy buenas si no tenés quizás un mcd en tu equipo y está buscando creo que por el momento estas son las cinco mejores alternativas en el caso de uribe por acá como vemos 130 124 en el caso de de john también 127 119 132 y 122 en el lado de casemiro quizás sea la carta con mejores números pero a la hora de utilizarlo a mí no me convenció podría tranquilamente haberlo puesto en el puesto número uno a casemiro porque quizás si hablamos en números casemiro sería el que mejores números tiene pero yo me quedo con uribe con de john casemiro sangare también una carta que tiene números muy pero muy buenos defensivamente esta carta me gusta un montón y goresca también por acá que se mete entre los cinco mejores dejame en los comentarios si te gustó este top 5 de los mejores mcd y como te había dicho también en los comentarios qué posición te gustaría ver para un próximo vídeo así que gente nada más por hoy espero que te haya gustado el vídeo y así te invito a que revientes el botón de me gusta nos estamos viendo hasta la próxima